Trump visitó la base aérea McDean, en Tampa, Florida. Aquí, acompañado de los altos mandos en la lucha contra el terrorismo, el mandatario lanzó un mensaje contundente. Su deber es proteger a los estadounidenses. Y es que el presidente asegura que su veto migratorio tiene como finalidad acabar con cualquier amenaza para el país. Los hombres y las mujeres del militarismo Unido provide the strength to bring peace to our troubled, troubled times. En este contexto, Trump mantuvo su promesa de campaña de acabar con el terrorismo. Freedom, security and justice will prevail. El presidente también aprovechó para reiterar su apoyo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, pero afirmó que todos los países deben cumplir con sus contribuciones financieras. La Organización del Tratado 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 Gracias por ver el video.